Bienvenidos a este programa Encuentro con Líderes. Hoy nos encontramos en Manhattan, en Times Square, justo en el sitio donde se congregan los neoyorquinos para recibir el 2019. A mis espaldas se encuentra la bola que el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche hace su descenso. En un minuto recorre aproximadamente 43 metros. La tradición de la famosa bola que desciende de la bandera en la cima del edificio One Time Square para marcar el inicio del año nuevo comenzó en 1907 y se ha convertido en un símbolo universal. El festejo inicia desde las vísperas cuando los neoyorquinos acuden a Times Square hasta el 29 de diciembre para escribir sus deseos en un confeti real que se lanzará a la medianoche. Y todos pueden participar. en un minuto recorrer en la ciudad de France. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!